Del salado para el mundo, compadre, por ahí de las composiciones con mi compa El Fantasma y dice más o menos así, compadre. Ay, no más pa' acabar y me digan, señores, que andaba con mi compa Milán García. ¡Arremangale, compa, Malacio! Bueno, gracias, señores, no payasadas. ¡Ay, pa' todos! Voy a cantar un corrido al estilo vieja escuela Para un señor respetado, de un mes de mayo en la sierra Desalado para el mundo, Sinaloa, su linda tierra Con su trayectoria, ya lleva mucho camino Los golpes que dan la vida, por jugadas del destino Mis hijos que tanto extraño, y recuerdo con cariño Ya gané mucho dinero, ya perdí muchos amigos Con un trago lo recuerdo, pero que esté fuerte el vino Soy el señor del sombrero, y para otros soy padrino También tengo confidentes y muy bonitas memorias Mujeres, hijos y amigos que un día marcaron mi historia Que siempre llevo en la mente, con derrotas y victorias Con un filo de machete, se corta fácil la caña Me siento con mucha fuerza, salen de experiencia canas Pero todo controlado, porque no hacen falta ganas Ya gané mucho dinero, ya perdí muchos amigos Con un trago lo recuerdo, pero que esté fuerte el vino Soy el señor del sombrero, y para otros soy padrino Ahí quedó mi favor